El gordito, vamos, pescamos todos del día. Negro, espacios. Nuevas, hermano. Negro, ¿qué le pasó ya? Mucho zancocho ayer, negro. Mucho zancocho, ¿y qué tiene? Rebote. ¿Color inflamado? Negro, voy a entrar al baño. ¿Va a entrar al baño? ¿Pero qué hace? A ensuciar. ¿A ensuciar? No me demoro, negro. ¿Quién color inflamado? Me espera. No, 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 gordito. Vamos, que estamos de afán. No, gordito, ¿y cómo vamos a esperar a vos ya comáis? Ah, negro, no me dan, no me dan. Yo voy a entrar. Yo voy a entrar. ¿Cómo así que van? ¿Tienen papel? Uy, no, 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 no me dio, no me dio, no me dio. Uy, si ahora papel, ay, Dios mío. Si no hay papel, toco las medias. Uy. Ah, no, 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 que no me da. No, huevo, pucha. Ah. Ay. Uy, negro, no, huevo, moro. No, no, que me caería mal, Dios mío, bendito. Negrito. Uy, ¿qué es eso? Ay, no. ¡Negro! Uy. Oh. Eh. Estoy jodido. Dos. Oh. Oh. Yo creo que ya. Si no. Toco lavar los bóxer. Eso. Ahora sí quede livianito. Oiga. No me alcanza a lavar las manos, hombre. Ay, ¿quién dejó ese baño así? No, qué cochinos. Ey, gordito. ¿Qué estabas ensuciando, pues? Está haciendo popó. No me alcance ni a lavar las manos, negro. No, gordito. No vas a hacer eso. Ni me lave. Muchachos, ¿quién de ustedes me dejó el baño sucio? Yo mire el baño como me lo dejaron. ¿Cuál baño? Está sucio. Negrito es usted. ¿Fue usted? Yo no he entrado al baño. Yo no he entrado al baño, yo no he entrado al baño. Fue lo del noticiero, fue lo del noticiero. Usted fue cochino, cochino, cochino. No niegue. ¡Cochino! ¿Fue lo del noticiero? Ey, ey, ey. Pero yo no he entrado al baño gordito. Oh, no. Gordito, pues si yo no he entrado al baño. Si viene el problema que me metió usted. Cochino. ¿Cómo que cochino? ¿Usted qué vuelo que hizo allá? Negro nada, yo ni se va. No, venga, mamá, mira, yo se iba a revisar. Venga a ver, hermano. No, usted siempre me hace caer mal a mí, no. Uno sin hacer nada. Y esa señora, cochino, cochino. No, así no es tampoco, eh. Está metiéndome a mí en problemas, hermano. Es que... No, gordito, no me diga, ¿usted hizo eso? Negro es que sabe a far... Se acosa, no me. No, gordito. Se acosa, no me. Los papeles así, todos sucios ahí. Es que todavía huele gordito. No, gordito, limpie eso. ¿Lo recojo? Claro, limpie eso, hermano. Venga, me puedes acallarme, el micrófono, que yo lo limpie. Ah, limpie pues eso, gordito. Ya lo voy a recoger, negrito, pero... Yo lo espero acá. No estábamos de afán, pues. Yo lo espero acá, le limpie, limpio. Oh, gordito, sigue la vergüenza que me hizo pasar usted hoy también. No, negrito, pero ya aprendí. No, hermano, los baños, los baños públicos es un servicio para todos, hermano. Públicos. Es un servicio para todos. No, ya aprendí, negrito. Si usted lo encuentra limpio, hay que dejarlo limpio. Oye, yo le hago una pregunta. Si usted llega y encuentra eso todo sucio, ¿qué? ¿Le gustaría? Eh, no, no me gusta. Bueno. Otra pregunta. No, y mire, por ejemplo, las personas que hacen el aseo de esos baños. O sea, hay que considerarlas también. Claro, eso tampoco. No, negrito, no, ya aprendí. Me vale pague por hacerme caer en la cuenta. Estaba acomodada esa muchacha con el ambientador, ¿no? Cochina, cochina. Nos tenía perjudicados. Sin hacer nada. Nos tenía perjudicados con el ambientador.